Porque sólo el amor de Dios, que sobrepasa todas las cosas, y es por ese único amor, es que hoy estamos aquí. Es por ese único amor que hoy podemos ir al cielo si nosotros queremos. Escuchen esto, si nosotros queremos. Porque Jesús dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, por cuanto dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tenemos que nosotros hacer? Solamente creer. Creer en Jesús, que él es nuestro Salvador, que Dios lo envió. Y que él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Y también, ¿verdad? Confesar, como Jessica predicaba la semana pasada, ¿verdad? De confesar a los pecados. Y qué hermoso es confesar los pecados, ¿verdad? Terrible es cometerlos, porque después sufrimos las consecuencias. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Pero damos gracias a Dios por Cristo, porque él es la dádiva, el cual nos da esa vida y vida eterna. Así que, como dice el canto, ¿verdad? Que cantamos de primero. Ya tengo un amigo que me ama, el cual es Jesús, que nos ama. También cantamos. Y ese amigo nos ama, y nos ama sin interés alguno. Miren qué hermoso. Nosotros los seres humanos muchas veces damos algo, muchas veces digo, porque a veces también no lo hacemos. Pero la mayoría de veces, a veces hacemos algo por interés a algo. Trabajamos muchas veces por obtener dinero, por interés, ¿verdad? El dinero. Entonces, todo a veces hacemos, ¿verdad? Por eso, pero nuestro amado Señor Jesús no lo hizo con ningún interés. Antes, bien, el interés es de cada uno de nosotros, porque él todavía que murió, ahora nos quiere dar vida eterna. Y nos quiere llevar al cielo, ¿verdad? Para morar juntamente con él. Y como también cantamos, ¿verdad? El último canto que dice, conozco a un hombre de poder. Y él me ayuda a triunfar, me ayuda a vencer. Jesús se llama a él, es fuerte más que el viento, y su gloria es más que el mar. Pues, podemos cantar esto con seguridad en nuestras vidas. Porque como ya dijimos la semana pasada, ver aquí a don Juan, a don Julián, y verme a mí mismo acá, o ver a cada uno de nosotros, podemos ver que Dios es más fuerte que cualquier viento, que cualquier situación. Y que si estamos acá, es un propósito del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu. Así que, seamos agradecidos con Dios, porque Él es bueno con nosotros. No hay otro Padre mejor que nuestro Padre Celestial. Con esto no estoy diciendo que los padres terrenales sean malos, no. Sino que Jesús dijo, un día, si tu hijo te pidiera un pan, le darás una piedra. O si te pide, dice, un pescado, le darás una serpiente. No, dijo Jesús. Si vuestros padres terrenales saben darles buenas cosas a vosotros, dice, que sois hijos de ellos, cuánto no más el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Mire qué hermoso es Jesús. Y Él nos va a dar cosas mejores. Una de ellas es la vida eterna y la salvación. Ahora vamos a estar estudiando en Mateo, o viendo, en Mateo capítulo 15, versículo 21. Y esto sea, Mateo capítulo 15, versículo 21. Y me alegro que pregunten, el que tenga sus Biblias por ahí, las sacan en Mateo 15, 21, verso 21. ¿Cómo encuentro en Mateo 15? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Dónde está la luz, las palabras rojas? Sí, estoy con el primer libro ya. En el primer libro de Mateo. ¿En qué hoja está? ¿De Mande? ¿En qué hoja está? ¿En qué hoja está? El primer libro de la Biblia es Génesis, pero en el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Es en la mitad? De los cuatro. Nuevo Testamento. Sí, cuatro evangelios. Ya, bueno, bueno, siganlo, ya sigan. Voy a poder ver el día busco. Ok. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar leyendo en Mateo 15, 21. Y dice así la palabra de Dios. Me alegro que él haya sacado su Biblia, ¿verdad? Y que queramos aprender. Eso es bueno. Ese es un halago. Gloria a Dios. Y dice así la palabra de Dios, honrando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo. Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él, diciendo. Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, yo no encuentro ningún maldito. Y ella le dijo. Deja los palacos. Sí, señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondió Jesús. Dijo. Oh, mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y se fue. Y su hija fue sanada desde aquella obra. Amén. Palabra de Dios. Amén. 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 Qué preciosa. Lectura. Lectura. Lectura o historia que nos cuenta la Biblia, ¿verdad? De lo que sucedió en este lugar, en Tiro y Sidón. Esto se encuentra hoy por donde está la región de Líbano, ¿verdad? Por el Líbano. Por el Líbano. Pero vemos aquí que Jesús es muy arriba todavía de Jerusalén. Vemos a Jesús que va a predicar las buenas nuevas. Y este era llamado un pueblo, un pueblo gentil, porque no era judío. Los cananeos, aquí está hablando de una mujer cananea. Los cananeos es el nombre que se les daban a las personas que vivían en partes que hoy se conoce. Israel, el Líbano, como ya lo dije, Siria y Jordania. Los cananeos eran descendientes de Can, hijo de Noé, el cual Noé maldijo por descubrir la desnudez de su padre. Estos eran descendientes de Canán. Los cananeos también son conocidos por ser un pueblo, en la Biblia, ¿verdad? Dice que por ser un pueblo muy idolatra. Y también actuaban impiamente, inmorales. Desastres, ya sea en el término sexual, muy paganos. Era un pueblo que hacía, vaya, vamos a llamarlo así en estas palabras, desastres. Era un pueblo que si uno lo miraba, decía uno, era un pueblo pervertido, ¿verdad? Que dice que también ellos sacrificaban a los niños en el templo de Baal y los quemaban vivos. Y también dice la palabra de Dios que ellos hacían actos diabólicos, ¿verdad? Y esta mujer, aquí la Biblia dice que era cananea, o sea que era descendiente de estos, de este pueblo cananeo. Por eso es que vemos aquí que cuando esta mujer que Jesús llega a Tío y a Sidón, dice ya que una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, es gravemente atormentada por un demonio. Imagínese con todas estas prácticas que hacían este pueblo cananeo, y sus hijos, pues lógicamente estaban endemoniados. Pero esta mujer hizo una diferencia, porque de la misma manera nosotros, ¿verdad? Cuando yo no conocía al Señor Jesús, hacía cosas, ¿verdad? Desagradables a Dios, que para mí pensaba que era bueno. Bueno, yo tengo recuerdo que cuando yo me vine para este país, a mi mamá le dijeron que fuera a donde un brujo, ¿verdad? No sé cómo le llamarán en otros países, pero brujos, hechiceros, para que me hiciera pasar a este país. Y ya mi mamá la vean convencido, ¿verdad? Para que fuera ahí, porque supuestamente ellos tienen poder, y sí tienen poder, ¿verdad? Del maligno. Pero yo le doy gracias a Dios que desde pequeño, el Señor, ¿verdad? Tenía yo como 15 años. El Señor ya me vea, digo yo, apartado para él. Y yo le dije a mi mamá, no, usted no va a ir ahí, porque si usted va, yo voy a morir en el camino, camino a Estados Unidos. Y gracias a Dios, ella no fue. Y ellos le prometieron a mi mamá que en un mes, en 30 días, ellos me iban a tener aquí en Estados Unidos. Y yo puse mi confianza en Dios, el cual me trajo a los 22 días. Así que, pongamos nuestra confianza en Dios. Pero mira, esta mujer dice que era cananea. Pero hay algo interesante aquí que dice la palabra de Dios. Que ella salió de aquella región. Ahora, yo salí también de esa vida, manera, ¿verdad? De vivir. Porque conocí a alguien mejor, a nuestro amado Señor Jesucristo, a ese amigo que nos ama. A ese amigo que todo lo puede. A ese amigo que para él no hay nada imposible. El cual me da la seguridad de yo ya no visitar brujos, no visitar hechiceros, no visitar nada. ¿Por qué? Porque conozco a alguien que es mucho más poderoso, como cantamos en el canto. Yo conozco a un hombre de poder más fuerte que el viento. Su gloria es mucho más que el mar. Pero mire, lo hermoso de esta mujer es que ella sale de esa región y clamó al Señor diciendo, Señor, mi hijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero mire, aquí sucede algo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice así el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela. Despídela, ¿verdad? Pues da voces tras nosotros. Los discípulos aquí a escuchar a esta mujer que clamaba, porque aquí dice la palabra de Dios, clamaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos les fue como pesadez y le dijeron, despide a esta mujer, porque da voces tras nosotros. Pero lo hermoso de nuestro amado Señor Jesucristo que él no les dijo a sus discípulos o les hizo caso a sus discípulos diciendo, ok, ya vete, mujer. Aún conociendo la historia, ¿verdad? Del pueblo de esta mujer, todo lo que hacía. Porque en mi país, cuando alguien roba de una familia, dicen que toda la familia es ladrona. Y dicen, no se junten con ese porque son ladrones. Y si la gente, ¿verdad? Tiende a hacer esto, a juzgar de esta manera. Si lo ven a usted juntarse con el que robó, dice, ese también ya es ladrón. Sí. Lo juzgan. Lo juzgan. Pero Jesús no hizo caso a sus discípulos de despedir a la mujer. Entonces Jesús atiende a la mujer y le dice, el verso 24 dice, él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí Jesús le está diciendo, está probando a esta mujer, cuánto es su fe. Después vamos a ver esto. De pronto Jesús le dice, no he sido enviado, en otras palabras, para salvar a tu hijo. Sino que he venido a salvar primeramente a los israelitas. Porque recuerde, los cananeos no eran pueblo israelita, aunque eran descendientes del hijo de Noé, no eran israelitas. Entonces, Jesús le responde, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, mire a esta mujer cuando le dicen, imagínese que usted vaya a una fiesta y le digan, tú no has sido invitado. Vete para afuera. Y de pronto usted dice, pero yo quiero estar en esta fiesta, en esta boda, vamos a poner una boda. Por favor, déjenme. Y de pronto usted se postra. Y dice, ok, entra, pues ya este nos ha rogado que le dejemos estar aquí, ¿verdad? Lo cual en la vida secular no mucho sucede. Y se sucede una vez a las mil, ¿verdad? Pero esta mujer cuando Jesús le respondió, no he sido enviado sino solamente a las ovejas perdidas de Israel. Esta mujer viene y dice el verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, y aquí hay un símbolo de exclamación. Ella respondió, Señor, socórreme, socórreme. ¿Qué tan desesperada estaba esta mujer? Hagamos memoria a alguien que se esté ahogando y esté pidiendo, auxilio, socórreme, sáqueme que me ahogo. O alguien que esté muriendo, agonizando. Esta mujer vino a Jesús. No le importó las palabras que dijo, no he sido enviado por ti. Pero esta mujer vino y le dijo, socórreme. Entonces Jesús le responde, en el verso 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es una palabra bien fuerte. Ofensiva se puede llamar. Pero mire, ¿qué hizo esta mujer? Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos, escuche esto, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ahora, ¿por qué Jesús dijo esta palabra? Porque a los cananeos los trataban de esa manera en el tiempo antiguo. Porque era un pueblo, como ya sabemos, ¿verdad? Todo lo que hacía. Entonces, todo el pecado. O sea, ellos no tenían pena, no tenían vergüenza. Como hoy está sucediendo, ¿verdad? A nivel mundial. Hay gente que ahora se está declarando lo que ellos quieren declararse. Y no tienen vergüenza. Y van contra Dios y con todo lo que se mueva. Pero esta mujer le responde a Jesús y le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mire lo que Jesús responde en el verso 28. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, oh mujer. Mire lo que responde Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. ¿Qué escena más hermosa? ¿Qué escena más grandiosa, verdad? A mí me gustan mucho hacer dramas bíblicos así, ¿verdad? Meterme en este papel, como leer, pero también ir con mi mente como si lo estuviera viendo en una película. Imagina, imaginándome. ¿Cómo era esta escena? Esta mujer viene y se postra y le dice, Jesús, pero oh mi Señor, aún. Esta mujer, wow, había visto que las migajas de los panes caían y los perrillos corrían a comerse esa migaja. Y él le dice, pero aún esos perrillos corren y comen esa migaja. Esta mujer, en otras palabras, dijo, yo quiero ser como un perrillo en que sea, comerme una migaja de ti. Y Jesús, a ver esta gran fe de esta mujer, no se aguantó y exclamó, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y mire qué sucedió y su hija fue sana, ¿desde qué ahora? Gloria a Dios. Que precioso. Esta mujer hubiese hecho otra persona, verdad, orgullosa. Le ha dicho, oh, este es el maestro, miran cómo me trata. Mira con qué me respondió y se ve ha ido. Pero esta mujer, podemos ver que estaba en un momento de desesperación. Porque algo que ella amaba, estaba siendo atormentado. Algo que alguien que ella daba la vida por esa persona, estaba atado. Y por eso le dijo a Jesús, socórreme. Y mire que ella no estaba pidiendo por ella, sino que por su hija. Ahora, amada familia, nosotros también muchas veces cuando veamos algún familiar que esté mal o alguien, vengamos a Dios como esta mujer cananea. Este es el mensaje de hoy día. Vengamos al amado, a nuestro Señor Jesucristo. Seamos como esa mujer, salgamos de nuestra manera de vivir. Y vengamos y digamos, Señor, ten misericordia de mí, socórreme. Y si un familiar está herido, dolido, ya sea físicamente o espiritualmente o en el corazón. Poder ser nosotros, agarrar este ejemplo de esta mujer. Y también personalmente, uno mismo. Y decir, ten misericordia de mí, Señor. Si nosotros nos acercamos con fe, Dios va a responder. Porque mire que dice la palabra de Dios en Hebreos 11. ¿Por qué esta mujer? Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Mire que dice Hebreos 11.6. Pero sin fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando nos acerquemos a nuestro amado Señor, acerquémonos con fe. Nosotros, el día que estaban graves nuestros familiares, nos acercamos con fe a Dios. Y creímos, aunque los doctores decían, no, desconectenlo. Ya no va a pasar más de 24 horas. Nosotros dijimos, no, porque creemos en un Dios que todo lo puede. Un Dios que es más grande que el viento. Su gloria es mucho más que el mar. Porque nosotros aún creemos en ese Jesús que caminó por Judea, por Samaria y toda Jerusalén. Jerusalén, todavía creemos en ese Jesús que hace milagros, que levanta al paralítico, que puede hasta resucitar al que está muerto. Y mire qué dice en Romanos 14.23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sabe por qué es pecado? Porque si no le creemos a Dios, no estamos agradando a Dios. Y la paga del pecado es muerte. Así que es necesario, como dijo Hebreos 11.6, que los que nos acercamos a Dios crean que le hay, que él es galardonador de los que le buscan. Yo le busco a mi Dios. Y hasta hoy día, él no me ha dejado en vergüenza. Yo se los digo, amada familia. Ahora, ¿verdad? Este Elizabeth y María, que están conectados allá. Mi Dios, mi amado Señor Jesucristo. Él no me ha dejado en vergüenza. Hasta hoy. Y no me dejará. Un día yo me caí cuando hacía mucha nieve y me deslicé este brazo que se me vino hasta acá atrás mi hombro. No me lo dejaron bien donde fui a curarlo. Todos los inviernos, mi esposa sabe, hasta lloraba. Un día iba a viajar a mi país y yo dije, Dios mío, yo he creído en ti, Dios Todopoderoso. Yo voy a ir a mi país y yo quiero que me sanes de mi brazo. Pero si yo regreso y mi brazo no está curado, yo voy a ir a un doctor. Pero yo vengo a ti primeramente. Yo vengo a ti primeramente porque tú eres mi Dios y yo reconozco que tú todo lo puedes. Y yo le dije, yo quiero darte a ti la gloria. Amada familia, hace como más o menos tres años que este brazo, invierno, calor, lo que sea, nunca más me volvió a doler. Un hueso se me saltaba un poquito así para arriba. Ahora está bien. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Cristo, Jesús, el que yo presento a las personas. Ese es el Dios de amor. Ese es el Jesús que nos ama, que es más fuerte que el viento, que su gloria es mucho más que el mar. Ese es el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hizo los cielos, la tierra, que nos hizo a nosotros a imagen y semejanza de Él. Amén. Ese es el Dios que yo le creo. Y yo le invito a cada uno de ustedes, si usted no le conoce aún, quizás ha escuchado de Él. Porque yo también antes yo había escuchado de Él, pero no le conocía. Y no nos dé pena decir, ¿sabe qué? Yo no he escuchado, yo solamente he escuchado de Él, pero no le conozco. No nos dé pena. Antes bien, ¿verdad? Seamos como un hombre que hizo una historia y estoy buscando a Ho. Yo me quedé al mirado de este hombre, porque este hombre, Dios en el primer capítulo lo dice, hombre justo, que camina con Dios, hombre perfecto. Pero al final del libro dice, Ho, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mire que declara este hombre, en Ho 42.5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo antes, cuando no conocía al Señor, lo conocía de oído nada más. Me habían contado mis abuelos, me habían contado mis padres. Me había escuchado en las calles cuando predicaban. Fui a iglesias a visitar, escuchaba. Pero ahora que yo lo conozco, soy feliz. Transformó mi vida. Y como yo siempre uso, y digo una medicina. Medicina, ¿verdad? Yo les recomiendo, ¿verdad? Digamos, no estoy haciendo propaganda. Pero yo les estoy recomendando una medicina que a mí me sirvió. Y no es Big Vaporú, no es pastillas para dolor de cabeza, no es eso. Es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario, por mí y por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, esta es la enseñanza. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esta mujer tuvo fe y agradó a Dios. Agradó al Señor. Si usted quiere un milagro en su vida, solo tenga fe. Tenga esperanza y crea en el Señor Jesucristo. Hasta aquí ha sido esta enseñanza. Y si alguien quiere alguna petición, vamos a orar. Con fe. Eso hemos escuchado. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo bendigo a Elizabeth y a María, que están conectados por segunda vez con nosotros. Bendigo a don Julián, ¿verdad? Que fue un propósito de Dios para que él fuera para allá. Amén. Así que ellas están ahí conectadas con nosotros. Y qué alegría, qué gozo. Así que, ¿alguien tiene alguna petición? Para por mí. Para mi mamá. Bueno. No, sí le amo. Por toda la familia. Por María Elizabeth. Mira, yo por mi mamá. Por mi mamá. Mis hijas. Mis hermanos. Todo. Por la familia. Por la familia. Amén. Amén. Y tengo la petición por la salud de toda la familia y mantenernos unidos. Amén. 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 Unidad. Amén. Guau. Qué hermoso es la unidad. Y ahora por mi papi. Por don Juan. Se siente bien. Vamos a orar por don Juan, que le duele un poquito la garganta. La cabeza. Y la cabeza, ¿verdad? Que es por el... Y por qué no puede dormir también. El cambio del tiempo ha estado a 95, 60, 105, 110. Sí, va. Y ahora está bajando que hasta un jaquecito hay que usar. Es increíble. Y vamos a orar por la salud de la familia. Por la unidad. Y yo le pido a Jessica que vaya para allá donde...